Chicos, me dejan hablar oído. El doctor José Manuel de la Sota. Gobernador, ¿cómo va? ¿Bien? Hola, Chichi. ¿Cómo está? Un gusto venir a su programa. Muchas gracias por venir. Usted vino en un día complicado, porque es el eco de una aparición suya que fue... ¿Dónde salió ese aviso? Yo creo que a veces este lenguaje así de brevedad complica mucho las cosas. Nosotros en Córdoba, desde hace muy muchos años, la comunidad judía recuerda y homenajea a las víctimas del holocausto en casa de gobierno. El día internacional es el 27 de enero que ha determinado... Sí, señor, cuando la liberación de Auschwitz. Pero como nosotros tenemos uno de los sobrevivientes de Auschwitz en Córdoba, y el 27 de enero estaba en Polonia, en una conmemoración donde había 300 sobrevivientes de Auschwitz de todo el mundo, la comunidad judía postergó esta fecha hasta ayer. Y entonces, en casa de gobierno, como lo hacemos siempre, habló la presidenta de Daya, habló Edgar, que es el sobreviviente de Auschwitz, que es un ingeniero maravilloso. Que vive en Córdoba. Vive en Córdoba y da clases en todas las escuelas, contando lo terrible que fue el nazismo y lo que fue el holocausto, la Shoah. Y después de eso habló el delegado de la Daya, y cuando me tocó hablar a mí, yo dije, todos somos judíos para repudiar el genocidio de los nazis. Todos somos judíos para defender la pluralidad y a todos los sectores de la vida. ¿Y en el texto hay alusión al tema...? No, porque casualmente al sintetizarlo pusieron que yo también decía que todos somos judíos en la defensa de la investigación de AMIA y en el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Cosa que también es cierto, porque todos los oradores que estuvieron presentes hicieron referencia a esto. El delegado de la Daya, por ejemplo, dijo, este año estamos conmemorando el holocausto en un clima muy especial. ¿Por qué? Por la muerte del fiscal Nisman. Entonces, tal cual lo ha hecho la AMIA, yo estuve en la AMIA cuando se hizo hace poco la reunión con el acto público solicitando que el equipo de Nisman siga, que no se abandone las investigaciones del horrendo crimen terrorista que vivimos todos los argentinos. Y él planteó esto y planteó, por supuesto, también el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Es decir, esta contracción lo que hizo es que algunos dicen, Ah, pero si los muertos no eran todos judíos. Igual alguien, claro, porque yo digo, justamente... Primero, los judíos que murieron también son todos argentinos. Obvio. Porque esto no tiene nada que ver con el credo, con la religiosidad. Lo que yo pise plantear en el hecho de decir, todos somos judíos. Todos somos judíos frente a la barbarie nazi. Todos somos judíos en la condolencia por el holocausto. Y también adhiero al pedido de las organizaciones de la comunidad judía de que no se abandone la investigación de AMIA y que se esclarezca la muerte del fiscal Nisman, que también era judío. Hecha la aclaración en el texto, igual... Además, una cosa, Chiche. Yo tengo una lucha de toda mi vida en contra de la discriminación de cualquier tipo. Pues yo fui el primer político argentino que firmó el petitorio para que Naciones Unidas dejara de considerar al sionismo racismo. Porque el sionismo fue el movimiento que dio lugar al nacimiento del Estado de Israel. Y durante años fue catalogado de racista. Y nosotros pedimos, junto a muchas personalidades de la vida del país, yo fui el primero que firme que esa resolución arbitraria se dejara sin efecto y se dejó sin efecto. El antisemismo es la excusa que tiene mucho para justificar su antisemitismo. Claro, igual. Es como una fórmula. Exactamente lo mismo. Yo por eso cuando vi que algún Twitter por ahí decía haber dicho hoy somos judíos es antisemitismo. ¿Cómo? A mí me van a decir antisemitismo cuando creo realmente que tengo una vida realmente dedicada a la defensa de la pluralidad. Pero usted es político y sabe de oratoria y sabe de marketing político. O sea, cuando publicó esto en su cuenta de Facebook, ¿no? No sabía que iba a traer ruido porque la frase presta a la confusión. No, no creo que preste a la confusión si usted sabe de quién viene. Cuando yo digo hoy, que algunos dicen, ¿cómo hoy? Claro, si hoy no se conmemora nada del pueblo judío. No, sí, nosotros cuando yo dije hoy, estábamos en el centro cívico en Córdoba conmemorando y haciendo el recordatorio de las víctimas de la Shoah. Es decir, por eso dije hoy todos somos judíos porque hoy estábamos en Córdoba como lo hacemos siempre, no ahora. Por eso, fíjese usted qué cosa, las organizaciones judías no fueron este año a conmemorar la Shoah con el gobierno. Lo hicieron en la AMIA, en Soledad, en virtud de lo que está viviendo la Argentina. En Córdoba fueron todas, como lo hacemos todos los años, porque saben que si hay un gobierno comprometido con la comunidad judía, es el nuestro, por convicción. Dejemos de lado este tema porque, digo, a veces uno lo puede interpretar como inoportuno, pero no vamos a seguir avanzando sobre un tema que sin duda, digo, hubiera habido una corrección en el texto que hubiera quedado mejor. Yo ayer hablaba con el presidente de Daya, telefónicamente, y le decía, mira, Julio, yo lo voy a... pusimos una aclaratoria que decía muy claramente, ayer en Córdoba, como lo hacemos todos los años, hemos conmemorado, el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Holocausto. Y en ese marco dije esto. O sea, que ya está gobernando... Claro, pero Chiche, pero hay una cosa. El hecho de que haya habido reacciones, en algunos casos hasta violentas, demuestra cómo está nuestra sociedad hoy. El mal humor que hay. En Twitter fueron muy violentas reacciones. Yo no sé... No tomemos Twitter como un índice serio. Pero es gente, es gente que está opinando. Yo porque leí varios Twitter y me pareció... Aún los que opinan sin saber, porque claro, si lo toman aisladamente, les puede aparecer... Además, hablaron de afiches. No es ningún afiche. No hay un solo afiche pegado en ningún lugar de la Argentina. Es una placa que utilizan ahora, principalmente en las páginas de Facebook, porque permite escribir más palabras que estos 140 caracteres que han limitado el lenguaje del planeta. A ver, doctor... Que son los 140 caracteres de Twitter. Te explico lo siguiente. Yo creo que más allá de la inoportunidad o del texto, lo que venga, uno no puede estar discutiendo de... Yo creo que el texto es inoportuno. Pero bueno, el que escribió eso hay que cortarle la mano y no dejarlo escribir nunca más eso. Porque es una pavada. Digo, usted no tiene que explicar que es antisemita o no es antisemita. Yo le pido, por favor, porque digo, a ver, estamos perdiendo tiempo con esto. Además, una cosa, Chiche, el aplauso que recibí de toda la comunidad judía de Córdoba, que estaba repleto el centro cívico, cuando testimonié mi solidaridad, como lo hago todos los años, es parte de una lucha compartida por construir un mundo en paz. Un mundo donde ni las religiones ni la política nos dividan. Por eso me dolió que la Presidenta anoche salga a decir que se queden con el silencio nosotros, con la alegría y el viva la patria. Yo me preguntaría, ¿en qué país vive la señora Presidenta? Porque el silencio republicano de la justicia y de todos los que vamos a acompañar esa marcha, como ciudadanos y no como políticos, es realmente hacerse oír en un país convulsionado. ¿Qué prefiere la Presidenta? ¿La alegría de los cánticos de los que llevan y que expresan el fanotismo de un gobierno que termina? ¿O el silencio de los demócratas que hace realmente conmocionar a todo el mundo? Usted va a ir. Porque que los jueces... Yo voy a ir como ciudadano y no voy a estar ni en primera ni en la última fila, simplemente acompañando a magistrados que tienen que salir en silencio, no sólo para rendir homenaje y recordación a Nisman, para quien la Presidenta no tuvo una sola palabra para sus hijas, para su mamá, para su exesposa. Yo creo que lo que corresponde siempre es transmitirle a aquellos que son los deudos de una persona que fallece, cualquiera sea la mecánica en la que haya fallecido, las condolencias. Sí, es un fiscal de la nación. Un fiscal de la patria. Si a mí me hubiera pasado siendo presidente una cosa así, de que apareciera muerto un fiscal, yo ahí no hubiera tenido dudas en usar la cadena de televisión. Y decirle al pueblo de la patria, argentino ha ocurrido un hecho terrible, un fiscal de la nación ha muerto. Las condolencias para su familia. E invito a todos los dirigentes de la oposición a que se sumen al gobierno en una comisión que apoye la independencia de los fiscales y de los magistrados para que esclarezcan este hecho y para que continúen investigando la causa de AMIA. Si la Presidenta hubiera hecho eso, no estaríamos en el estado de conmoción que hoy tiene el país. ¿Y por qué crees que no lo hace la Presidenta? Porque la Presidenta sólo se escucha a sí misma. Es una pena. En la Argentina hay demasiados gritos porque la mala política hace que no nos escuchemos. Hay familias que no se reúnen los domingos a almorzar como ocurría antes porque no quieren ver cómo se pelean los miembros de la misma familia por culpa de la mala política. Se han dividido las aguas sin ninguna duda. Como no se había visto antes. Malvinas. Malvinas fue un hito también en la división, en el enfrentamiento familiar. El fútbol siempre, pero Malvinas en su momento fue una cosa así. Donde durante años mucha gente no se pudo juntar por los enfrentamientos que había. Pero era una guerra. Era una guerra. Y hoy, ¿sabe lo que me preocupa? Ha vuelto a aparecer la palabra muerte en el lenguaje político del país. Lo grave es que esto es una marcha que ha dividido las aguas también. En un enfrentamiento, ir o no ir a la marcha. Y dentro de la justicia. Sí, sí. Porque ahora los de justicia legítima que se declaran partidarios del gobierno, que son fiscales y magistrados que seguramente ha elegido el gobierno en estos años que lleva gobernando, salen a criticar a los que van en silencio a reclamar independencia del Poder Judicial. Y ahora estamos en todos lados. Es muy malo eso.